¿Quién más que para encalanar la noche? Andrea Huizela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por supuesto. Pues muy bien, ya nerviosa porque me quedan 10 días. Un poquísimo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero que todos nuestros televidentes, todos nuestros espectadores vean el fabuloso look. Es precioso. A ver la cola. Miren, por favor, lo que es esto. ¿De quién es el diseño? El de Josep Font. Fabuloso. Sí, fabuloso. Bueno, ¿y cómo ves a cuenta atrás? Bueno, pues de los nervios. Ya me lo estoy notando que estoy, bueno, no sé. O sea, que entre las maletas, entre los vestidos y todo, pues... Estás radiante, estás preciosa, como siempre, con ese buen rollo que te caracteriza. Quiero darlo todo y, bueno... Ya lo estás dando todo, cariño. Y somos muchos los que sabemos que vas a venir vencedo. Ya triunfaste. Ya triunfaste. Eso sí, para mí ha sido todo un logro poder llegar a ir a mi universo. Pero bueno, ahora ojalá salga todo bien y pueda traer la corona. Ya eres una triunfadora de la vida. Yo también me siento triunfadora ya con conseguir todo lo que he conseguido. Bueno, te vamos a estar siguiendo en todos estos días con todos los acontecimientos y a seguir brillando en esta noche fallando aquí en Barcelona. Sí, pues muchas gracias. Gracias a ti, Andrea.